Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 3, mi nombre es Atox Y bueno, después del último vídeo conseguimos bastantes reliquias Estoy aquí, conseguí una tarjeta de memoria que tenía aquí olvidada Y nada, ahora sí, vamos ya a Pueblo Malo Para eso vamos a ir, me parece que aquí, que de hecho desbloqueando esta torre de radio nos dan otra recompensa extra Y creo que poco más, vamos ya Vale, después de toda la... Bueno, si no me equivoco, estaba diciendo que como tenía mucho dinero Me he comprado la escopeta exclusiva toro Vale, que es muy parecida, a ver, no es que sea muy parecida a la nuestra Pero en teoría hace bastante más daño Y mola un montón, así que nos quedamos con esa Y nada, vamos a ir a... Vamos a marcar la torre de radio Sabéis que siempre es recomendable Primero la torre de radio Está a tomar por culo, por cierto Así que me temo que va a haber que... Esto Ya sabéis Venga Te sientas aquí y ahora... Plop Vale ¿Por dónde? Dice que tengo que ir por arriba, eh A ver, así que va O sea, que está más elevado la zona de la torre Lo entiendo porque es una torre de radio, ¿no? Y tiene que estar en una posición elevada Si estuviera 10 metros bajo terra, sería menos eficiente ¡Oh! Cuidado, cabra Ahí, no he vendido las... No he vendido las pieles que llevó... Que llevábamos de más No pasa nada Vale, ya nos hemos metido en la carretera que nos interesa De aquí en nada, deberíamos dejar de ver el mapa Bueno, nada, entre comillas Pero tenemos que conseguir por la carretera, ¿vale? Bueno, he cogido también el soplete de acetileno, ¿vale? En vez de... Espérate, espérate que lo mismo me interesa Pasar 3 kilos de esto Y cogerle a la delta, ¿no? Quizás Tío, es que está muy lejos, tío Bueno, es como está la delta ¿Qué pretenden que haga? Si no puedo cruzar estas montañas No da igual, vamos a coger el coche A ver, me lo llevo encima porque como Con llevar 3 tipos de armas Vaya, por dios Hablando de... Apuntad al depósito Venga, vale ¿Te vale? ¿Te vale? ¿Quieres otra? ¿Terminamos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa es tu frase? ¿Es tu frase? ¿Esa es tu frase para morir? ¿No puedo creer que me matase? Nada de... ¡Joder! Ni nada No puedo creer que me matase Yo qué sé, suena... A ver, y esto lo puedo llevar ¡Oh! ¿Le puedo quemar a alguien las pestañas? Estaría muy guay ¡Oh! A ver ¿Y este? ¿Este cómo está? ¡Qué barato! ¿Sirve de algo? Estos coches supongo que no Pero los coches que... En los que están parados nuestros colegas Que... Que están ahí en plan ¿Puedes ayudarme, amigo? ¿Eso sirve de algo? No sé, pregunto ¡Joder! ¿Qué? 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 Que te calle Es farto de respeto, eh Bueno Ya estoy viendo Aparte de que tiene daño aumentado Aunque eso no se nota mucho En una escopeta Si disparas a bocajarros Obviamente Aparte de que tienen daño aumentado Tiene cargador ampliado Y la verdad es que está muy bien El francotirador no lo he cogido Ya os lo he dicho Porque no tiene silenciador Y si no tiene silenciador No quiero usar un francotirador De momento ¿Vale? Más adelante Si va a venir bien Tener un francotirador De ese calibre Así que no os preocupéis Que lo pillaré Porque si veo El sopletazo etileno No me sirve de nada Con que le dejo Sabéis, ¿no? Como cual tema ¿Vale? Buenas ¿Aquí hay gente mala? Sí, sí De hecho creo que es el campamento ¿O no? Bueno, yo me voy por aquí Esto parece bien Esto Esto no tiene ningún problema Ahora bien Como así Y ya estamos Como nuevo Vengan, vamos para arriba Y por lo visto dan una recompensa Aparte de armas gratis Que te darán en todos lados Dan una recompensa Dan una recompensa Al desbloquear esta torre Así que No por ser esta en cuestión Sino porque es la número X ¿Vale? Así que veremos a ver Qué sorpresas nos trae Y avanzamos un poquito En la historia Sí Gracias a los que habéis tenido La paciencia de Esperar este momento Pero creo que vale la pena Hacerla Este juego está para hacer Todas estas tonterías Si nos centramos en la campaña principal Y hacer un gameplay corto Yo para eso no juego a este juego La verdad Para eso juego a otros juegos Que tienen una historia Más enriquecida Con calcio además Perdón por el chiste malo Pero, o sea Sabéis lo que quiero decir ¿No? Este tipo de juegos Son para esto ¿Vale? Y si yo estoy sacrificando Mi tiempo para jugar a juegos Porque no juego a ningún juego No tengo tiempo para jugar A juegos por mi cuenta Si estoy sacrificando ese tiempo Para Compartir esta experiencia Con vosotros Que es mi primera experiencia Con un juego como Far Cry 3 Pues quiero que sea completa Si hago la historia Y ya la otra cosa Pues para mí no ha sido Una experiencia completa Y no es eso Lo que yo quiero hacer Con este gameplay Sabéis, ¿no? Cómo va el tema Vale, pues ya está Perfecto Y qué bonita Mensaje os acabo de dejar ¿No? En plan Al que no le guste Que se joda Pero os quiero Vale Sincronizando Vale Esto es el campamento No Esto es algo Ahora tiene que aparecer Pueblo malo Seguramente, ¿no? Bueno Todavía nos faltan Las reliquias de esta zona Ojo, ¿eh? Esto es Pueblo malo Que ahora Sí que saldrá en el mapa ¿Verdad? Ah, pues no ¿Y por qué no? Tengo que de Los tem Aquí hay buena cobertura Ah Es la mitad de las torres ¿No? Más o menos Campamento masacre Ojo, ¿eh? Qué buen nombre Pero ahora lo mismo Tienen que cargar, ¿no? Nueve Sí, la mitad justo Vale El MP5 Es el que he comprado La última vez Me encanta Vale A ver Esta zona A ver Yo compré Todas las de esto De Pueblo malo, ¿eh? O sea Que a mí me da de rollo Bueno Ah, un paño Un paño Un paño Ah, por cierto Hablando de paño Eh No tiene nada que ver Voy a coger esto De hecho Esto me va a venir Muy bien ahora Es para aguantar Cuatro veces más El tiempo de Eh Lo de aguantar Lo de contener La respiración A ver si ya Desde aquí podemos Pues no Eh Uno ¿Alguien por aquí? Nada Vale Vamos a intentar Subir colina arriba Y vamos a equiparnos Ya El francotirador A ver Eh Ah, eh Hay otro al lado Vale ¿Este quién es? Vale Va Oh Hay muchos de estos locuelos ¿Eso lleva un lanzacohete? Sí, lleva un lanzacohete O sea Hay que matarlo A la de allá Y el otro va Borracho detrás Oye Que sé Que carajo le pasa ¿Qué hago? ¿Me mataste primero? Bueno En fin Madre mía Con el borracho Ahora Vale Esos dos Para Vale Voy a intentar matar a este Que sube para arriba también Por lo que Oh ¿Qué coño ha pasado? ¿En serio? Se la ha podido reventar en la mano Perfectamente Es algo muy normal ¿Qué coño es eso? Casuario no, eh Casuario no me toque las pelotas ¿Qué coño es eso? ¿En serio? Un jabalí, ¿no? Así es Un jabalí Oh, 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 oh Vale Podría intentar No Oh, oh, oh Ya me han visto Bueno, no me han visto Pero vamos Todos no son Vale, no me han visto, eh O sea que todavía puedo intentar Sacarme el El Logrillo El logro Bueno El El bonificador Vale, para que nos entendamos Están todos cubiertos Se han Eh, eh, eh Esto, esto es Sí que es signo de inteligencia artificial Competente ¿Vale? No hay jaula aquí, ¿no? Porque podría intentar Porque se han cubierto todo, ¿ah? Se han dado cuenta De que hay un francotirador por ahí Oh, oh, oh Y han dicho Coño Voy a tirar Voy a hacer esto Que hace mucho que no lo hago ¿A qué coño? Dos menos ¿Por qué no? ¡Oh, oh! Un mago Siempre que escuches algo así Ha sido un mago Pues mira por este No, 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 no Venga, no lo fastidiemos ahora Por favor Me puedo caer desde arriba, ¿no? Tengo lo de ¡No! Sí, ¿no? Cuenta, cuenta, cuenta Ha contado, ¿verdad? Sí ¡No! Digo, como No he detectado Ha contado, ¿no? Correcto Perfecto Por cierto Estaba viendo un coche Viniendo para acá Y seguramente sean De mis amigos De mis... Ah, sí, pues A ver Vale, raro Esto es el yacaré, ¿no? El callarreo Ah, el búfalo de un cuerno Espérate, ojo ¿A qué me hacía falta El búfalo de un cuerno? Carter ¡Ah, la cartera ampliada! Uh, pues esto ¡Hombre! Me interesa Y no, ¿sabéis, no? Las caras de la muerte Nueva carrera Son cosas Lo de las carreras Algo que Al igual que lo de los medicamentos No me interesa demasiado, ¿eh? La verdad Esto sí Por ejemplo Cristal de metanfetamina Muy rico, por cierto Vale Oh, no Fórmula de la ketamina Venga, perfecto Trituradora Ojo Eso tiene un nombre Que me inspira confianza, ¿eh? Vamos a coger Las porquerías que hayas por aquí Vale, pues vamos a liberar el otro puesto, ¿no? Y cuando tengamos ya la zona de Pueblo Malo Vale Puedo ir a Pueblo Malo Pero no me quiero Teletransport... Conexión tequila, ¿en serio? ¿Pero qué nombre son estos? Que no me quiero teletransportar a Pueblo Malo Porque puede que se inicie la misión directamente Y no me interesa, ¿sabéis, no? Aquí vamos a intentar bordear la zona Aunque lo del búfalo me interesa Vale, amigo Amigo, por favor A mí me gusta Vale, ¿qué me interesa más? ¿Ir por arriba? Ahí, ¿no? ¿Por aquí? ¿O no? Ay, Dios Las devueltas que tengo que dar para llegar, ¿eh? Tío, la mierda Voy a por lo malo Lo siento, pero no Ah, ¿en serio? ¿Y en medio del agua? Ah, vale Que se me ha bugeado Vale, pues no pasa nada Entonces sin problema Se me ha bugeado y bastante esto No sé si se habéis dado cuenta Pero no estoy donde tendría que estar Voy a hacerlo otra vez Me parece a mí que me voy a hacer viaje rápido otra vez Ahora sí Con los pies en el suelo No, hombre Ese no se llama pueblo malo Porque sí, ¿sabes? Vale, voy a ir Voy a aprovechar Ahora que estoy ya Relativamente cerca Ahora sí aparece la religión Vale, bueno, da igual Vamos a liberar otro campamento Que es lo que nos interesa en esta zona Y ahora volvemos a pueblo malo, ¿vale? No os preocupéis Aquí está la prueba O esto, normalmente esto es la prueba De los rakear No disponibles, vale Tengo que desbloquear el pueblo ¿Verdad? El pueblo Bueno, ya me habéis entendido El campamento O a lo mejor terminar la misión de aquí Quizás también No tengo ni idea, la verdad Vale, que me da igual Vale, o sea que por huevos Tengo que hacer la misión Vale, pues nada Hacemos la misión y ya está El que salía en mi sueño No parece que les vaya muy bien Hay una tienda aquí ¿Qué señora? No quieren que lo sepas No quieren que lo sepas La verdad No te voy a mentir Y tengo un montón O sea que no es Que no es broma ¿Puedo vender algo? ¿Alguna forma de vender todo? No, no Ah bueno, me quedan poco Y las plantas Vamos Tres cuartos de lo mismo ¿Eh? ¿Cómo estás? En fin Bueno, vamos a ir ahí Por favor Ya, ya Pero deja de nadar En una charca, por favor Que quien te vea Pensaría que eres Estás hecho para este pueblo Bueno, va dentro Tengo que encontrar Al hombre de blanco Mmm, muy limpio todo Hola ¿Has visto al hombre de blanco? ¿No? ¿Tú has visto? No Vale Pues nada Me siento aquí, ¿vale? ¿Qué hay señores? Un placer, ¿eh? Encantado, ¿eh? Ah, mira Anda, mira que casualidad Ahora que me voy a sentar A jugar con mis nuevos colegas ¿Sabéis lo de Virralight? Estoy harto de Virralight Siempre repites esa historia Cuando jugamos ¿De qué diablos estáis hablando? Virralight se escapa de manos de más Poco después Se carga a la gente Por ahí con un machete Uh, ¿de qué absuena? Le has quitado toda la emoción A la historia Hoy parece que tendrá que intervenir Si es cierto Acabaría con ese tío Sin duda Le mataría con su propio machete ¿Ese sí? Eso ya lo hizo con el dueño De la mina Hoy es un artista Le dará una muerte especial ¿Verdad? Claro ¿Qué pinta habías dicho que tenía? Va todo Es americano Lleva tatuajes Eh... Así, ¿no? ¿Qué pasa, hombre? ¿Jugamos o qué? Ah, vale Porque sí He ganado Ese es el tipo de mi sueño Me va a llevar hasta aquí ¿Dónde está, por cierto? O sea, tú me dices que está ahí Porque se ha ido por ahí Porque tú me lo dices Fíjate al hombre de blanco Sin llamar la atención Ojo que no es mi especialidad, ¿no? Ese hombre es la clave Estoy seguro No debe verme Te va a ver A ver Es que destaca Eres... Eres... Eres como un puto lapo En una pared negra O sea Que te va a ver Sí o sí Porque... Es que llamas la atención Jason No te quieras... No te quieras creer que no Es que llamas la atención ¿Sabes? ¿Me tengo a esconder o algo? No, es tú A punto No Sí, no estoy haciendo nada Tengo que tomar menos cafeína No eres mejor que yo Me darías algo de guita Si no fueras tan sumamente gilipollas ¿Qué dices, loco? Que te pego, ¿eh? Una casa de señoritas Tranquilízate No ha faltado poco No hay nada más que fantasmas ¿Tienes la información sobre tus clientes? La he apuntado Al fin puedo usar un bolígrafo Tranquilízate No hay nada más que fantasmas Ten tu dinero Anda, mira que me... ¡Entra contigo! ¡Líbrate de él! ¿Qué dices? Mete, mete Chupa, chupa ¿Eh? ¿Tienes ganas de fiesta? Estoy trabajando Como todas aquí, nene Ok Hola ¿Tú? ¿Qué dices? Si nada más que estaba aquí hablando con esta señorita Venga, ya Esto es lo que odio de este tipo de misiones En serio Tener que empezar desde el principio Ese hombre es la clave, estoy seguro ¿Qué dices? Que horrible, ¿no? Na, na, na Na, na, na Y no sé cómo me ha dicho O sea, estaba... Solamente me ha acercado a esta señorita Y cosas de esas, ¿no? Que no... Una simple transacción Le doy dinero Ya me da... Tiempo Y así no me ve Es que es ridículo Vamos En fin Y si voy así agachado Esto no levanta sospecha, ¿verdad? Que además no tiene... Si me dijeras que tengo que ir Mirad, pues Meterme aquí, ¿no? Esconderme en plan de Ajá Pero... Pero es que no hace falta, ¿verdad? Mantente En serio No sé ni para qué aprendí tu idioma Ten tu dinero ¡Esta contigo! ¡Libra seré! Va, va ¡Eh! Mete, mete Chupa, chupa ¿Tienes ganas de fiesta? Estoy trabajando Como todos aquellos Me voy a esperar aquí A que... A que me salga la señal De que se aleja Es que no sé ni como me ha visto Es que no se han... No, no voy a quedar así Ni se había girado Siquiera, ¿entiendes? Es que no ¿Y qué me importa? No te vale No ocultarme nada Ojo No me siento bien Venga, ya que sí ¿La medicina? No, por favor Tómate la medicina ¡Bum! ¿Ya estás mejor? ¿Qué le doy, eh? Voy a ir a mentir Si tuviera lógica Esconderse Pero es que no hace falta Te puedes quedar agachado En medio del camino Que no te ve O sea Por lo menos hacerlo bien, tío Yo qué sé Encima de que es una misión frustrante Hacerlo bien Y de hecho Hablando de misiones Frustrantes Me parece que la que viene Después de esta Es la conocidísima misión De... Del copyright Sabéis cuál me refiero, ¿no? Ahora que entras ya En tu puñetera casa En tu puñetera choza Por favor Tranquilízate, viejo No hay nada más que fantasmas Sí, seguramente A ver, que no estamos en Nueva York Es una ciudad enorme Es un pueblo de mierda Entra... Tardamos menos en investigar En todas las casas Que hacer esto, eh Vale, ya está El peor barrio de la ciudad Venga Vale, ¿qué hacemos? ¿Cuánto llevo, por cierto? Pues no me apetece Hablar con él, oiga Bueno, sí, venga Vamos ahí Total Lo que no sé Si te ha dado la misión Del tirón Pero bueno Tienes tres segundos Para decirme quién eres Antes de que active a distancia El C4 Que está bajo la mesa Y te reviente como un globo ¿Por qué? Lo dudo ¿Te quedan cinco? Jason, Jason Brody Claro ¿Sí? Sí 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 Así que eres Viralite Sí 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 o no ¿Qué respuesta me hará explotar? Pragmático, ¿eh? Prometedor ¿Pero te consideras un patriota, señor Brody? Un auténtico patriota No es el que canta su himno En el partido de béisbol Con una mano en el corazón Y la otra sujetando un perrito caliente Eso lo hace cualquiera El patriota besa el suelo Ante la dama de la libertad Al saber de la muerte De un hermano en la guerra El patriota pregunta ¿Ganamos? Y luego Celebra la victoria Como el que más Entonces ¿Eres un patriota? ¿O solo uno de esos hippies Que se pone a llorar Al no encontrar unos vaqueros lavados a la piedra? Soy un patriota Bingo Así me gusta, chaval Por cierto Vas tiene a tu amigo Oliver Caswell Y estoy localizando a Keith Ramsey ¿Por qué los estás buscando? Mi trabajo es conocer la isla de arriba a abajo Te ayudaré Pero tienes que seguir el juego Busco algo que me interesa Un favor por otro Hecho Ah, vale, perdón Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jason ¿Qué eres? ¿Algún tipo de espía? No voy a confirmarlo Ni a negarlo Pues claro Trabajo para Langley Agente Willis Huntley No No puedes Opero autónomamente Sin contacto con la central ¿Estás solo aquí? No ¿Qué dices? Tengo todo un equipo Ahora están de misión Pero volverán Estas fotos que he recibido Han abierto la caja de Pandora No puedo hablar de ello contigo Pero créeme Es muy serio Ya Parece gordo Pero necesito más información De la fuente Vale Sí, efectivamente Es la misión que yo no suponía Flamen Berfer Lanzallamas Lo inventaron en Bochelandia Bochelandia? Eh, wait Volker Es el jefe de un gran amigo tuyo Vas Resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas En el país Tranquilo, relaja, eh Además de eso Cultiva droga Vaya, por Dios Si quemamos sus campos Y su barco Vendrá remando a esta isla Yo tendré lo que quiero Y sabremos más de tus amigos ¿Capish? Vale, tío, vale Eso Lo dicen solo los italianos, ¿no? Sí, es una cosa de italianos Como lo de la pasta y la pizza ¿Sabes? Bueno Ten el arma Ok Vaya Gracias Eso es lo que quería oír No olvides el barco ¿Qué barco? Sí, yo me encargo Confío en que me vas a ayudar con eso de Hoyt ¿Qué barco? ¿Qué está hablando? Vale, pues Espérate, voy a A que no me ¿Ahora? No Espérate ¿Qué? Vale, vale Ahora sí Obviamente aquí no lo puedo usar El Flamen Voucher O como lo quieras llamar Pero bueno Vale, pues nuestra Vale, pues nuestra Tragaré con lo que sea Si eso me sirve para encontrar a mis amigos ¿A dónde está el tío mierda que ha pegado a la otra? Espérate Que va a recibir medicinas a mí No puede hacer nada, ya lo sé Pero bueno Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt ¿Qué? ¡Eh! Muy bien ¿Dónde está mi puto dinero? Oye, oye Hola, Dennis Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco Resulta que era un espía o algo así Hola Curioso No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla Sí, me habló del jefe de Bass Hoyt Hoyt Volker Aléjate de él, Jason ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt Ya Fue el que privó a Bass de su juicio Es él quien mueve todos los hilos Vaya Bueno, yo diría que aquí en verdad El que más, el que menos Le falta Le falta un pa Un tiempo Vamos Le ha dado un aire No sabéis lo que quiero decir Vale, ve a los campos de drogas No vamos a ir a los campos de drogas Vamos a hacer dos o tres cosillas más Por cierto, están en la siguiente zona Los campos de drogas Así que Me parece correcto dejarlos para el próximo vídeo Vamos a hacer esto Vamos a Este campamento Por cierto, tengo el lanzallamas Y me gustaría Probarlo Aunque no estoy en el mejor sitio Para probarlo, la verdad Entonces no os voy a mentir tampoco de eso Y usarla para provocar Una explosión Antes de provocar una explosión Perdón Vale, sí, sí Vale, pues vamos a ir cogiendo Aunque ya tengo Pero vamos a ir cogiendo Mira, de hecho me las ponen aquí Que ni pintadas Las rojas Que son las ignifugas Otra Vale, y así ya vamos preparados Como solo hay Cuatro Perdón Cinco tipos de hojas En este juego Por algún motivo Que todavía no conozco Bueno, a ver Hay más de varios tipos Pero el efecto El efecto varía según el color Y ya está No hace falta nada más Vale Oh, ya tenemos un pesado ahí Esos son los amigos Que no me caen bien Vale, tenemos dos alarmas Y dos pesados Joder Me van a matar, eh Ya os lo digo A ver En serio En serio En serio Ay no Que tenía un botiquín Que soy subnormal ¿Por qué soy tan subnormal? ¿Por qué? Porque por cierto A los pesados Creo que no los puedo matar Con eliminación Con sigilo O sea que hay que matarlos A lo bestia Y a lo bestia No es mucho decir Porque no puedo Hacerles mucho Hay una de estos Que se llama eliminación pesada Que está Aquí, ¿veis? Vale, es un artillero pesado Un lanzallamas Vale Si no, no podemos Pero aún con todo Venga, lo vamos a intentar ¿Por qué no? Tengo granadas Tengo minas Tengo C4 Tengo un poco de todo La verdad Vamos a intentarlo A ver ¿Hay alguien más? No Ha sido uno más Vale, perfecto Vale, pues nos vamos por aquí Vamos a intentar Vamos a intentar Desactivar las alarmas Primero Dándole a esta Más bien Y una vez desactivadas Las alarmas Pues ya por lo menos Contamos con un poco más De autonomía Esta de hecho Se ve que es bastante fácil De desactivar Vale Perfecto Y ahora Mira, podemos intentar Aprovechar Están los dos junticos Y hacemos así Venga, ¿en serio? Oh Vale, eso, eso ¿Qué haces, puto loco? ¿Ha muerto? Oh, me los he cargado Los dos pesados Oh, soy maestro Y ya está Gracias, gracias No me den las gracias Todo a la vez No sé por qué Pero me ibais a dar las gracias Pero oye No han sonado las alarmas Suficiente Una como esta No iba a poder Porque a los pesados No los puedes matar O sea Los puedes matar Con Coño Que susto Ha matado Ya no van a volver A recuperar Este puesto A ver A ver La ametralladora ligera Mola un montón Pero Ahí está Esto es lo que yo quería ¿Vale? Pues ya está Se ha desbloqueado Solo mi imaginación Es mi imaginación Joder Tanto loco Que aquí es muy fácil Aquí era muy fácil Desactivar las alarmas La verdad Y se agradece En serio Vale Pues mira Una cosa menos No Nada Vale Perfecto No hay mucho más Por aquí A ver Limpiaremos esto De piratas Ya, ya Citra lo ha prometido Sí, claro Citra Estoy haciéndolo yo todo Pero vamos Citra, eh Citra es la que Sí Sí, sí, sí Yo lo veo Voy a coger El coño que está por aquí ¿No? Aquí abajo Vale Vale Pues Vamos a Pues mira Vamos a hacer una tontería Muy tonta En vez de coger todas las cosas En vez de ponernos a coger las cosas que hay por aquí Vamos a coger las cuatro que tenemos aquí pendientes ¿Cuánto llevamos? Por cierto Un 36 minutos Yo creo que podremos ¿Vale? Vamos a empezar de hecho por aquí arriba Esto está casi Bueno Da igual Va Venga, aquí Vamos a hacer esta ¿Por qué no? Vale Vale Vamos a marcarla Que siempre se me olvida Hay un cofre del tesoro Justo donde estoy yo ¿Aquí dentro? ¿Puede ser? Más pasos Vamos a coger las reliquias aquellas Todavía nos quedan Diez Para Conseguir El siguiente desbloqueo No sé lo que será Supongo Que será ese segundo arco Del que he oído hablar maravilla Que es algo así como La puta hostia O sea, no sé Vale, aquí Aquí como la última vez supongo, ¿no? Hay que dejarse caer así De al cual ¿Qué es lo que se hizo? A ver, por favor ¿Dónde coño está? A ver Ahí arriba Cógelo 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 Jason Joder Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir ¿La coño? ¿En serio? ¿De verdad me está? ¿Me lo está diciendo en serio esto? O sea, tengo esto aquí en medio, ¿vale? Está ahí bien O sea, no está bien Pero bueno Y para coger Esto Primero tengo que hacer un movimiento aquí muy raro Que ahora no puedo hacer Por algún motivo No sé qué hice antes Que sí lo hice Pero ahora no puedo ¿Qué estoy haciendo, tío? Con mi vida En serio, por favor Ay, Dios Ay, Dios ¿Me cuento? Uf ¿Por qué desde aquí no puedo? A ver, a menos que salte así Ah, pues sí Ok Nada Bueno, ya que estamos aquí A ver ¿Dónde mierda está? Eh, eh Ah, el otro lado Vale, pues ya está Venga, vamos a Vamos a dar la vuelta Porque estamos Está un poquito lejos Está hasta arriba del todo, tío Me parece que coger esta Va a gozar, ¿eh? Joder ¿Qué estoy haciendo, tío? A ver, ¿por dónde hay que subir? ¿Por ahí? Por ahí se puede subir, ¿no? Bueno, si hay ahí son de place Si no Mira, espérate Vamos a ver Hay que subir A lo alto Me parece que el camino Por así decirlo Es por aquí Y como tenemos que coger esta Y estas dos Vamos a ir aquí Que me da que voy a Tardar más en salir De este sitio Vamos a ver Eh, sí Estoy bostezando Lo siento Soy poco profesional A ver Esta era Misión de caza Normal, ¿no? La de los Esta era la de los perros Con lanzacohetes, ¿verdad? Caza los con... Ah, no, no, no Están asquerosas Vale, hay que Seguir Si no me equivoco Este sendero Esta carretera Ruta Como la queréis llamar Correcto Tenemos un coche aquí Así que vamos a usarlo Vale Venga Vale Vamos Oh, oh Vale Vale Perfecto Tenemos que Seguir hasta donde podamos Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, es aquí Me gusta ese detallito Que parece muy tonto Pero Espérate Quieto, quieto, quieto ¿Qué? ¿Todo bien? No, vale A ver Amigo, voy a... ¿Qué? A ver, si no tengo el sopleto Acetileno, tío Se lo he cambiado por el lanzallamas Cuidado Cuidado Muy bien Te digo Me gusta el detallito ese De que el mapa se... Se aleje, ¿no? El minimapa Cuando estás conduciendo Para poder ver Mejor las carreteras Pero bueno Yo qué sé Una tontería Parece una tontería Pero no es una tontería Estamos ya cerca De todos modos Me parece que por aquí No Oh, oh, oh Oh, perdón Perdón, eh Perdón Estaba ahí Esto es un camino Sí, sí Sigue un poco... Un poco así Pero... Sigue el camino No, lo que no sé Es si sigue lo suficientemente Si esto va para arriba Va para abajo O no sé para dónde va De momento va en línea recta O sea, no... Ni sube ni baja Vale Ahora por aquí sube Vale, esto me gusta ¿Me lo veis? Vale, pero se empieza esto A complicar Pues tengo que seguir Oh Algo le ha dado A mi coche, eh Yo no he sido Vale Ahora... Aquí empieza... Aquí es donde empieza Con un clic A ver Me parece que ya A partir de aquí Mejor que vayamos a pie Pero bueno No ha costado tanto Como yo esperaba subir, eh Espérate que todavía Estamos a más A 300 metros, eh O sea, que... Que no... Penséis que ya está hecho ¿Qué? Ofu ¿Me ha tenido que dar un viaje En la delta? ¿O...? ¿O qué? A ver No puedo ir por aquí Sí, sí Puedo ir por aquí Está allí Vamos, ahí arriba La delta aquí Esta que es la colina Hombre, es la zona más elevada O parece que es de las más elevadas Así que es normal Que la gente venga aquí A montar a la delta Porque es súper divertido Y nada peligroso ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Pájaro! Así me gusta Así Así Y ya estamos ahí Perfecto Sin problema Pero la verdad es que Tirarse a la delta Desde aquí Tiene que ser una gozada Igual que hacer así Y cargarse este puto perro Así ¿Sabéis? Vale Pues... Vení, sí Vení, vení 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 que vamos a ir Venga ¿Queréis jugar? ¿Queréis jugar? Además, mira Oh, oh Oh, oh Ah, tomámoslo Ven aquí, puto perro Ven aquí, puto perro ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Dónde está? Venga, puto perro Ven aquí ¿Se ve? ¿Se nota que me...? Ah, no, este es el que maté antes, ¿no? ¿Sí? No puedo nada Una barbacoa ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está calentito? No disfruto con esto, eh Pero es que me sacan de quicio Los perros salvajes Vale, pues... Siguiente A ver si puedo ir desde aquí Que debería de poder ir Antes de meterle fuego a todo el bosque, la verdad Es un detalle Intentar llegar a la otra reliquia Al bosque Quien dice el bosque dice esto, ¿vale? La jungla O esto Venga A ver, ¿qué tenemos por ahí? Que no... A ver, no Que no disfruto Si... Si... Si lo hiciera... Que... Ya sé que no me dan experiencia y nada Pero que no disfruto matándolo ¿Eh? O él o yo A ver, no Cuidado, 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 cuidado O esto va a acabar mal Esto va... Ah, no, 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 no Va bien, va bien Vale Va muy bien, va muy bien, eh No os preocupéis que esto va como la seda Está todo controlado, eh No corras tanto Y lo controlaremos mejor Es subterráneo Como odio las de esto, subterránea Vale, ¿por dónde? ¿Por ahí? No, 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 no Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Vale, a ver Vale, perfecto Cuando las entradas están claras Me gusta A ver Vale, esto ya no está tan claro Ah, sí Perfecto Vale, siguiente Y creo que última Creo, eh No me hagas caso Sí, creo que es esta La última, a ver Una, dos, tres Sí, sí, sí Vale, perfecto Pues para esta Creo que sí que deberíamos De transportarnos aquí Nada, de igual Estamos casi a la misma Por favor Por favor Nada, agacharse No he tenido que agacharme Para entrar Pero ahora sí Para salir Por lo que se ve Porque he crecido Dos centímetros En lo que he entrado En la cueva Y he cogido la reliquia Y entonces ya no puedo salir Si no me agacho ¿Verdad? Puede pasar Coño, es que Visto así Parece que está Lo que viene siendo A tomar por culo ¿Eh? Es que no No lo penséis que no ¿Eh? Vale Vale Que sí Pegamos Bueno 384 metros Son muchos metros Así que sí Está A tomar por culo Hay que dar Dando un paseo Te lo haces ¿Eh? Que no es Tampoco Lo que pasa es que En una montaña como esta Dar un paseo No es tan fácil Y si hay bestias salvajes Tampoco es tan fácil Sabéis ¿No? Así por normas Yo no soy campista experto La verdad No tengo el gusto Pero Espero que no A ver ¿Qué pasa, tío? La T Vale Tengo que Intentar Debería intentar No bajar mucho Porque no tengo ganas De dar Toda la ¿Eso que son? Más jabalías Vale Nada Me prefiero bajar Y luego subir Por aquí en medio Que dar todo El rodeo ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver Muy bien Una Una caja de mensajería Aquí en medio Una caja de Lo que parece cartón Vale Que estaba flotando Por culpa de las físicas Del juego Vale Buena ¿Todo bien? Sí, sí Podéis seguir No os preocupéis ¿Puedo montar? Había A ver ¡Esperad ¡Esperad! ¡Quieto! ¿Qué? Señores Nada Tengo que subir Por algún lado ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Que has muerto Nada más llegar aquí? ¿Y esto? Y esta gente Ha pasado como Del tío este Como de la mierda Así normal Que esta isla Se vaya a ir A la mierda Literal Nunca mejor dicho Vale ¿Cómo hago? Lo tengo allí Al otro lado Subo por aquí ¿No? Voy a coger Espérate Que voy a tener Que bordear a esto Me han dicho Lo hacemos así Lo hacemos así Y hacemos así ¿Vale? Y una vez Hayamos subido Lo suficiente Ya lo cogemos Y están felices ¿Vale? Vale Vale Me parece que Aquí se acabó Mi viaje Bueno Puedo seguir Por aquí Puedo ahora Ir por Me estoy Alejando un montón No sé si Te dais cuenta Que por aquí No es Para nada Es que tengo Que intentar Subir lo suficiente Por el otro camino Lo único que hacía Era bajar Y eso no me interesa Este es el camino Este es el camino Señores El camino De la salvación Y eso es Chocarme Con una piedra Quieto 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 No Sigo alejándome Yo es que soy así No aprendo ¿Por dónde estoy? Por favor Sí, sí Me estoy alejando Y mucho Me falta esta zona Esta zona Y Dios mío Estoy cada vez más lejos Vamos A la mierda del camino Vamos a hacer las cosas Como las hacíamos En mi pueblo Así no No sé No sé qué carajo Acabo de Vale Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Salta ahí Salta de ahí Salta de ahí Salta y salta Apaga y vámonos Literalmente ¿Qué? ¿Qué coño es fácil? Ah, que habéis chocado Porque sí Y ya está Habéis chocado Y os quedáis ahí Charlando, ¿no? Pues nada A volver No, espérate Espérate, espérate Esto es lo que tenemos Por aquí tendrá que haber ido Desde el principio No debería haberme tocado Ay, Dios Exagerados son, eh Un poco de fuego De nada Nada más que con todos los tíos Que hay ahí Nada más que me ando Ya lo podrían haber apagado el fuego Son como los sim Ven un fuego Y no, y no hacen nada ¿Veis? Ahora sí Estoy viendo bien Sabía yo que era por aquí Eh, quieto Uh, quieto Más a la delta Venga, ¿por qué no? Vale A ver ¿Por dónde se entra? Porque aquí hay que entrar Es obvio Por aquí, ¿no? A ver Por aquí Oh, 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 oh Eh ¿Por qué me han ¿Por qué me han detectado Que estaba en una cueva? Por algún motivo A ver, por favor Odio que me Quiten el marcador Tío Está justo detrás mí Pero yo no veía Yo no he visto nada, eh Para De hecho juraría Que aquí ya intenté ir Esta la intenté ya coger En un vídeo Y algo pasó Que no la cogí Seguramente pasó Esto mismo que está pasando ahora ¿Sabéis, no? Eh, quieto ¿Por aquí? No Por aquí Por algún motivo Por aquí sí puedo subir Vale, por aquí Ah, aquí Joder No es tan complicado, tío Que me gusta a veces Yo es que soy muy dramático Por eso rompo las paredes A escopetazos Ahora sí ¿Veis? Y ya está Ahí está un Ahí está el tesoro Bueno, un par de tesorillos Las reliquias Y para casa Bueno, para casa A ver Vale Señores Salto Siempre hay un par de tesorillos O por lo menos Bueno, casi siempre Vamos Vale Las reliquias Abrimos esto Y listo Vale, tenemos Cuatro mil Y aquí que hay Un vehículo Esta vez con dignidad No sé lo que es Creo que ya hemos cogido Todas las reliquias Que nos Conciernen Nos faltan Las de la nueva zona Y poco más Y de hecho Mira, una Dos, tres Bueno, y una vez Desbloqueamos esta zona Bueno, nos queda esta Vale, pues Yo que sé Vale, pues Vamos a ir a A Pueblo Malo Vamos a Sí, mejor Ok Y ya en Pueblo Malo Porque me han dado 250 experiencias Ah, por las reliquias ¿Verdad? Claro Vale, vamos a darle la caca A esta señora Tan entrañable Poco tengo En verdad Pero bueno Debería quedarme Algunas jeringuillas Para tenerlas a mano Por ejemplo ¿Qué qué? Vale, vamos a hacer esto Como siempre Y vamos ¿Qué? Ofu, la loca esta No la mires a los ojos Vale, vamos a Crear Que yo me conozco Eh, botiquín No Botiquín es botiquín Combate Ignífugo No Aquí Vale Otra, venga ¿Por qué no? Percepción mejorada No Vamos a crear Unas cuantas de estas Vale Para tenerlo preparado ¿No? Para buceo Estas no me interesa Instinto de cazador No Estas Ah, hojas ambas No tengo Pero no es que me hagan falta La verdad Y de las especiales Especiales No tengo esta Que es un Vale 25 segundos Pone ahí el tiempo que duran Y yo no sabía cuánto duraban O sea Que soy así Que soy así Vale Pues lo vamos a dejar aquí Eh Que hemos hecho bastante La verdad También Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!